El día de hoy citadinos, citadinas, video nuevo, de esos videos que tanto me encantan hacer porque adivinen que, si como ya lo leíste en el título se trata de plantas nuevas A quien no le gusta comprar plantas nuevas, de verdad, de verdad que estoy, que no quepo de la emoción y no solo por las plantas que de por si, todavía no las han visto Pero están para chuparse los dedos, plantas de colección, de verdad, bastante complicadas de tener algunas de ellas y bueno, estoy de verdad muy extasiado Y aparte porque una de estas plantas no me la compré yo y cuando uno no se compra las cosas, pues está uno más que emocionado, ¿no? Y es que fíjate que el día de ayer fue mi cumpleaños, de hecho estamos aquí de manteles largos porque incluso hasta esta camisita me la regalaron el día de ayer Así es que estoy estrenando, huele a nuevo y a quien no le gusta oler a nuevo y esta planta también me la regalaron el día de ayer Y es que de hecho todo marcha a mi favor el día de hoy porque cuando subí a arreglar las cosas para grabar, a sacar las tomas de cerquita Porque ustedes me lo han pedido mucho, citadino me gusta, cuando pasas las plantas de cerquita, no solo quiero ver tu cara, no quiero ver las plantas de cerquita Estaba el calor intenso, incluso ya estaba comenzando a sudar como cada uno de los videos del citadino Pero se acaba de nublar, hay incluso hasta truenos, parece que va a llover quizás y si llueve va a llover muy duro Clima rarísimo, en teoría deberíamos de estar en un clima un poco soleado pero con viento y los atardeceres hermosos Pero hoy no, parece clima de verano Así que estoy bien a gusto, bien a gustín aquí en mi invernadero con mis plantas, las cuales dos o tres días que no subo Y ya siento que las extraño un montón, una que otra, así como que se anda ahí queriendo desmayar Más que nada las de sombra, que requieren un poquito más de humedad Pero en general, en general creo que todo marcha muy bien Si es la primera vez que estás aquí en uno de mis videos, debo decirte que tu jardinero el citadino es mi segundo canal En donde hablo específicamente de cactus y suculentas Así es que si te gusta mi contenido, no importa si no te suscribes, no importa si no activas la campanita de notificaciones Tú regresa cada semana porque siempre vas a encontrar un video nuevo con toda la buena vibra, toda la buena actitud para comenzar Y lo haremos con el regalo del citadino Una gasteria variegada Que ahí estás viendo ya las imágenes de cerquita La persona que me la regaló sabía, sabía que yo ando en busca de todo lo variegado Como todos los coleccionistas de cactus y suculentas E hizo hasta lo imposible por conseguir esta pequeñita, esta hermosura Que no solo es variegada, sino que tiene por ahí un hijuelo y eso está increíble La verdad es que en las cosas variegadas a veces los hijuelos no salen variegados Porque recuerden que ya es el tema del ADN, bla 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 A veces por ahí salen normales Pero en general el gen lo puede tener y puede obtener la variegación de repente Con la exposición de la luz o a la sombra o cosillas así Aquí tengo una aloe, una aloe que era variegada, ya está lloviendo Una aloe que era variegada, perdió un poquito su variegación Yo creo por la iluminación, no sé si le falta o le sobra Pero en general esta pequeñita está increíble Estoy más que emocionado por ella Y es que como les comento, cuando te regalan algo y más algo que es de tu hobby De verdad que es una emoción muy 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 bonita Que espero muchos de ustedes vivan atrás de esa camarita Vamos con la segunda planta que sí que no es una suculenta De hecho es un cactus, un cactus muy 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 colorido El nombre creo que es un Echinocereus rubinispinus Creo que sí es así, es este cactus que las espinas le salen de un color rosado Un color moradito y ahí vas a estar viendo las imágenes de cerquita Y bien seguimos aquí con el morado Disculpenme ustedes que corté el video Pero se vino la lluvia súper 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 duro Si me sigues en Instagram, el huerto citadino Bueno ya habrás visto mis historias que me quedé aquí encerrado Se soltó durísimo pero durísimo Y ahorita ya hasta el sol está queriendo salir Es una auténtica locura Y bueno nos quedábamos en este cactus Que es bastante hermoso por la coloración de sus espinas Que son como rosaditas, entre rosadas, moradas Hay algunos que tienen unas coloraciones más rojizas Bueno hay varias tonalidades Son bastante todavía complicados de encontrar Ya que apenas se están poniendo de moda La gente empieza a reproducirlos desde semilla Están todavía caros Ya ustedes saben que da el precio a una planta Porque se los he dicho en varios ya de mis videos No sale alguna planta nueva, algún híbrido muy hermoso Todo el mundo la quiere, nadie la tiene Pocos la reproducen, es muy cara Y conforme empiezan a reproducirla Y todo el mundo ya la tiene Empieza a bajar su precio Tal es el caso de la siguiente Echeveria Creo que es la Echeveria Trumpet Obviamente por el tipo de hojas Que parecen como una trompeta Yo le veo más como una oreja de Shrek Pero bueno, también es válido Que parezca una trom... Bueno no Sí, sí, algunas sí parecen unos trombones Así muy grandes No, así Olviden lo que dije El nombre está correcto Está perfecto Y este es un ejemplo claro Como les decía Es una chulada Es una chulada Hablando de precios Precios, por cierto Porque ustedes me regañan La primera no tengo idea cuánto costó Porque fue un regalo El segundo El cactus Creo, creo que me costó $450 pesos O $350 pesos La Echeveria Trumpet Creo que me costó $550 pesos Mexicanos Hablando en dólares Este me costó Alrededor de $20 dólares Esta me costó Alrededor de $30 dólares Más menos $30 dólares Y bueno Es una Echeveria muy bonita Ya tú la viste Ahí en las imágenes De cerquita Está todavía pequeñita Se tiene que adaptar Todavía se tiene que adaptar Al nuevo sustrato El sustrato Que le puse Desde mi marca Por si te estás preguntando Se tiene que adaptar Empezar a generar raíces Empezar a crecer Tiene escasos 4 días Que le cambiamos De macetas Y es que poco a poco Va a ir Empezando a crecer Acabo de ver algo Muy, muy, muy Importante Le acabo de ver Una cochinilla Algodonosa Déjenme ver Efectivamente Una cochinilla Algodonosa Y esto es un tema Súper importante Qué bueno que me pasó De hecho Tiene varias Tiene varias Qué bueno que me pasó Para que lo diga yo A través de un video Que las plantas Cuando recién las compras Debes tenerlas En cuarentena Hay que ponerlas En cuarentena Justo por este tipo De cosas A la persona Que yo le compré Creo que ya es La segunda O tercera vez Que le compro Y bueno No voy a hacer Mala o buena Publicidad Simplemente Hay que hacer Una Una cuarentena Porque posiblemente Por ahí traía La plaga Escondida Entre las hojitas Puede ser Los huevecillos O bien ahorita Con el calor Se exacerbó La humedad Porque es Completamente normal Recuerden que viene De otro lugar Completamente distinto Al mío Otra ciudad Otro estado Muy lejos Otro clima Y bueno La planta va a resentir Hay de dos Que ya trajera la plaga Aquí en la planta O bien por ahí Sumamente rápido Las cochinillas Lleguen De alguna De mis otras plantas Que podría ser Que tenga yo ahí La plaga Y empiecen a atacar Porque la planta Está como susceptible ¿No? Está débil Está estresada Nueva ciudad Nuevo clima Nueva maceta La maceta Es completamente nueva Es de estas Que también Vendemos en la tienda En línea De 8 pulgadas Extra baja Así es que No hay posibilidad De que tuviera Huevecillos La maceta Estuviera sucia No O bien por ahí Llegaron De algún otro sitio Lo raro está Es que estaba aquí En medio Aquí abajo No había plantas A su alrededor Ninguna planta A su alrededor Y bueno Me cuesta un poquito Creer que haya llegado Caminando la plaga ¿No? Pero puede suceder Sea lo que sea Siempre que compres Una nueva planta Ponla en cuarentena No la pongas Junto con todas Tus demás plantas Porque puede suceder Que traiga una plaga Y mira Nos hace infestación Ya tengo un video De como la voy a curar Lo voy a curar Con jabón potásico Eso es lo que vamos A utilizar Que incluso Ya tenemos Tres tipos de jabones En la tienda Tenemos jabón potásico Con aceite de neem Tenemos jabón potásico Solito Y tenemos aceite de neem Solito Las tres cosas Las encuentras en Facebook El huerto citadino En mi tienda En línea Ahora vamos Con las tres Que compradas Que más 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 Me llenaron el ojo Que son las que les digo Que son así como Para chuparse los dedos Desde ya Porque la trumpet Está bonita Pero hay que esperar A que crezca El rubinispinus Ya tenía yo uno O dos No sé La verdad es que Solo estoy comprando Más grandes Para poder obtener semillas Así es que Si me emociona Pero no es algo Que no haya visto Pero estas tres Que están aquí Si nunca 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 Las había visto Están Increíbles De verdad Que si Estoy más que emocionado Y se trata de Tres jabortias Tres jabortias De colección Déjenme pausar Tantito el video Para echarle un Oclayo Un oclayo Aquí A la conversación Para ver si tengo Los nombres Porque si no Les voy a quedar mal Dame Tú lo vas a ver En un segundo Ya regresé Pero no 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 Fue un rollazo Los nombres Están todos así En japonés O tailandés O no sé qué Solo sé que una Se llama Jagortia princess Pero aquí vamos a poner El nombre Aquí va a estar apareciendo Y empezamos con La primera Y la que más Miedo le tengo Esta jagortia Increíble Que vas a ver En este momento Ya una imagen De cerquita Mírala Cómo está Los colores De verdad Que esta jagortia Solo la andas viendo Ahí en Instagram Algunos Algunos coleccionistas Que te las dan A conocer Está increíble Tiene tonos rosados Transparentosos Blancos Verdes Cafés No De verdad Que está Más 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 Que hermosa Me encantó Me encantó Pero viene Básicamente Sin nada De raíces No trae nada De raíces Una o dos Que la han querido crecer Y te preguntarás Y Taino Cómo es que compras Eso No Ya se viene la lluvia Otra vez Esperemos que se quite rápido Porque empieza A hacer mucho ruido Espérame Escuchen Creo que ustedes No me pueden escuchar Debido a la lluvia Tan fuerte No sé Qué hacer Si Dividir Este video En dos Continuar Otro día No sé Déjame tantito Y bueno Citadinos Me fue imposible Continuar Grabando Arriba En el invernadero Así que tomé La decisión De No dejarlos Con la duda De las otras Tres plantas Y terminar El video Aunque no salga yo Por esta razón Solo vas a mirar Imágenes De las plantas Continuamos Esta jaguartia Que estabas viendo Se llama Jaguartia Picta Me costó 850 pesos mexicanos Algo así Como 45 dólares Les estaba contando Que este ejemplar Viene básicamente Sin raíces Sin nada De raíces Y eso me tiene Un poco Asustado O preocupado Pero esperemos Se adapte En unos Cuantos meses Ya les iré contando Cómo me fue En videos Posteriores Pasaremos A la siguiente Planta Que es Increíblemente Grande Para ser Una Jaguartia Es un ejemplar De nombre Jaguartia Comptoniana Cristal Esta Me costó 1000 pesos mexicanos Si Algo así Como 50 dólares Sé que es Algo costosa Pero me ilusiona Mucho Mucho Poder sacarlas Adelante Porque quiero Hacer crecer Mi colección De estas Variedades De suculentas Y es que Las jaguartias Tienen su chiste Porque pueden Pudrirse Con mucha Facilidad En ciertas Épocas Del año Básicamente Naturalmente Pierden Las raíces Pero bueno Haremos Todo lo posible Por mantenerlas Vivas Esta planta Me encantó Porque se Miran Como muy Transparentes Las puntas Y como Las tipo Venas En color Blanco Más su Tamaño Uff De verdad Que estoy Más Que contento Pero es Hora de pasar A la siguiente Planta Que si tú crees Que esta Estaba bonita La otra Dice Quítate Que ahí te voy Jaguartia Princess Kosunomilla Jaguartia Princess Kasunomilla Esta es La más Pequeña De las tres Pero venía Con un buen Sistema De raíces Así que Espero Comience A sacar Muchas hojas Rápidamente Porque cuando Este grande El blanco De toda Su superficie Será A la vista Algo Espectacular Esta Me costó 550 pesos Mexicanos Algo así Como 25 dólares Y bueno Como puedes ver Fueron plantas Costosas Si Pero considero Que de colección Pero yo quiero Quiero saber Tu opinión Déjame un comentario Con la que más Te gustó La que te hubieras Comprado La que fue Tu favorita La que menos Te gustó La que te enamoró Lo que tú quieras Opinar Amo Tus comentarios Ya más adelante Haremos Actualizaciones Así que Espero Estés muy Pendiente De mi canal Gracias Gracias por llegar Hasta el final Nos vemos Hasta una próxima ocasión Sabes que te quiero Mucho Adiós Hasta luego Citadinos Adiós Adiós